Hola, bienvenido, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una garrafa de plástico. Seguro que tienes alguna de estas por casa. Vamos a necesitar una regla y un rotulador permanente. Como todas son diferentes, tú tendrás que mirar el diseño que tiene la tuya y recortarla. Vamos a pintar una línea central y después en los laterales vamos a dibujar un semicírculo para que sea el asa. Primero voy a pintar una línea a todo alrededor del cuerpo de la garrafa. Y después en los laterales voy a pintar un semicírculo. Si quieres hacerlo de forma más precisa te puedes ayudar, por ejemplo, de una tapadera de un bote o de un plato. Yo lo he pintado a cálculo, lo he calculado más o menos y a ojo. Ya tengo más o menos calculado por donde voy a recortar y ahora con un cúter voy a ir cortando con mucho cuidado de no pasarme. Ya tengo recortada la garrafa. Fijaros más o menos como debe quedar. Ahora con un algodoncito y un poquito de alcohol voy a borrar las líneas que he marcado con el rotulador permanente. He cogido hojas de un libro viejo que tenía para reciclar y las voy a cortar en trocitos. Me estoy quitando el borde para que los cortes no me queden uniformes. Quiero que los cortes me queden así como rotos. Así que quito el borde y voy rompiendo las hojas. Ya tengo recortados los trozos de hoja. Y ahora los voy a pegar en el cuerpo de la garrafa con cola blanca diluida con un poquito de agua. Y mientras seca el papel voy a teñir esta porcelana fría casera o pasta tipo polimérica de la cual tenéis el vídeo en el canal de cómo hacerla. Voy a ponerle pintura acrílica en color rosa chicle. Me pongo estos guantes de plástico porque es que no me gusta mancharme las manos de pintura cuando tiño la porcelana. Me da mucha rabia. Se me llenan las uñas de pintura y la verdad es que después me cuesta mucho trabajo limpiarla. Así que me he puesto estos guantes que son muy incómodos pero por lo menos la primera mancha de pintura me la quito. Ya después una vez que está más o menos integrada la porcelana y la pintura pues ya es mucho más fácil de amasar. La verdad es que es un poco complicado también hacerlo con estos guantes. Pero me quita de mancharme las manos y que me da muchísima rabia. No sé a vosotras si os pasa lo mismo que a mí. Dejádmelo en comentarios. Decidme si os da tanta rabia mancharos las manos de pintura cuando estáis tiñendo la porcelana. Bueno, ya la tengo teñida. ¡Qué mal rato! Y ahora la voy a poner en el molde. En este molde tiene forma de corazón con flores. Ya me habéis visto de utilizarlo en otros trabajos. Y bueno, lo bueno que tienen los moldes es que no se gastan. Una vez que hagamos el desembolso y nos lo compremos lo podemos utilizar todas las veces que queramos. Y este en concreto me gusta muchísimo. Es un corazón de flores. Pero bueno, podéis utilizar el molde que tengáis. No tiene por qué ser este mismo. Cualquier molde que tengáis os puede servir. De flores, de mariposas... No sé, el que tengáis por casa. Voy a hacer un par de corazones de este molde para decorar el cuerpo de la garrafa. Ya se ha secado el papel que puse en el cuerpo de la garrafa. Y ahora vamos a pegar esta decoración. He hecho también unas flores pequeñitas con la porcelana que me ha sobrado. Así que vamos a decorar todo lo que es el cuerpo de la garrafa. Voy a poner los dos corazones centrados. Y luego estas flores pequeñitas en todo el borde de la parte de arriba. Una vez pegada la porcelana, vamos a pintar el centro del corazón con pintura acrílica blanca. Para decorar el centro del corazón voy a cortar dos flores, dos ramos de flores de esta servilleta tan preciosa. Como siempre, recortamos humedeciendo el contorno de la flor que vamos a recortar. Y también quitamos las dos capas blancas de detrás. Nos vamos a quedar para el decoupage solamente con la capa decorada de la servilleta. Humedecemos el contorno y vamos a cortar los ramitos. Vamos a separar los ramitos. Vemos que el ramo cabe justo en la parte interior del corazón. Ahora vamos a aplicar pegamento para decoupage. Ponemos la servilleta en el centro del corazón. Y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Como veis es muy fácil, porque el pegamento traspasa la servilleta que es muy finita y se queda pegada en la superficie. De esta forma estamos decorando el centro del corazón. Y de la misma forma vamos a decorar el centro del otro corazón, de la otra parte. También vamos a pegar algunos de los ramitos de rosas encima de la parte donde pusimos las hojas del libro. Para el decoupage aplicamos el pegamento por encima de la servilleta, como veis, desde el centro hacia afuera. Siempre con un pincel ancho y plano. El siguiente paso es opcional. Vamos a utilizar resina UV. Esta resina tiene la cualidad que cristaliza con rayos ultravioleta. La vamos a poner en el hueco que hay dentro del corazón. Esta resina, como veis, se va a curar con la lámpara que utilizo para las uñas. Pero si no tenéis resina no pasa nada. Este paso lo podéis saltar. Hemos llenado todo el centro del corazón con la resina y ahora ponemos la lámpara durante 90 segundos. Para el siguiente paso vamos a utilizar una pátina de color escarcha blanca, que es un blanco perla muy bonito, y un pincel de estarcir. Vamos a aplicar este blanco metalizado por encima de la porcelana fría. Si no tenéis este producto, podéis utilizar pintura acrílica plateada o blanca perla. Con un pincel de estarcir, como veis, voy aplicando la pátina por encima de la porcelana fría, sin apretar suavemente para que quede solamente marcado el relieve. Para proteger el trabajo, lo mejor que hay es una buena capa de barniz. Voy a utilizar barniz de brillo. Con esta cuerda voy a decorar el asa de la cesta, porque esto al final va a ser una cesta preciosa. Pego la punta de la cuerda con silicona caliente y voy a ir enrollando toda la cuerda alrededor del asa. Cuando estoy llegando al final, para cerrar también aplico un poquito de silicona caliente para asegurar y que no se vaya a soltar. También voy a poner la cuerda en el borde superior. Y una vez pegada la cuerda, así es como ha quedado. Os la enseño con unas florecitas dentro que veréis qué preciosidad. No me digáis que no ha quedado buenísima. En fin, espero que os haya gustado esta idea. Si es así, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!